De Granada Casablanca Me baila en la playa Con tus ojos negros chiquita Y con tu boca enamorada Enamorado como tú Enamorado como tú Enamorado como tú Enamorado como tú Como tú Como tú Como tú No hay nadie como tú Enamorado como tú Enamorado como tú De Granada Casablanca Entre Bibi Fantasia Una guitarra, un gitano canta Cantamia Antalucía De Granada Casablanca Entre Bibi Fantasia Una guitarra, un gitano canta Cantamia Antalucía De Granada Casablanca Entre Bibi Fantasia, una guitarra, un gitano canta Cantamia Antalucía De Granada Casablanca, una guitarra, un gitano canta Cantamia Antalucía De Granada Casablanca, una guitarra, un gitano canta De Granada Casablanca, una guitarra, un gitano canta ¡Suscríbete al canal!